Con carretitas y una lana se enamora una mujer Más cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer Mi novia mandó una carita tratándome de olvidar Que pensaría esa chaparra que yo le habría de rogar Parranda Records con el compadre Alex Laleano Porque a ti te dan los mariscos en aquella vez del disco Salucita, ánimo Gracias por ver el video